Están mis astronautas y el día de hoy traigo un nuevo video para el canal y el día de hoy traigo como hacer unos looky vlogs para Craftsman y espero les guste pero antes de empezar con el video quiero mandar los siguientes saludos Un fuerte saludo para Juan Diego Hernández, Diana Zabalada Puente, Jamir Mar, Juana Ivana Benítez, Carlos Manuel Solís Muñoz Leonardo, Joaquín Segaovia, Carla Flores Ramos, Iris Anor, Yolanda Patricia Yepes, Diego Alexander Pilar, Carla Ferrer, Samanta Rodríguez Oriana Mesano, Néstor Vásquez, Acelalo, Lily Wolf, Viviana Guerrero, Matías Oh My God Torres, Javier Salazar, Alondra del Ángel Portes, Jerónimo Urrego Tian Lugini, Francisco Valderrama, Emiliano Chávez, Joaquín Segaovia, Diego Cero 406, García Simón, Florencia Quesada, María Balbuena y Carlos Remolina Bueno ahora si comencemos con el video vamos a darle nuevo en avanzado plano y vamos a crear el mundo Ok, vamos a quitarnos todo esto que tenemos por aquí para que no estorbe Perfecto, ahora tenemos que irnos a la espada y buscar esto que se llama dispensador A ver por aquí, ahí está, muy bien Ahora tenemos que irnos a buscar esto que está por aquí que se llama placa de presión, puede ser cualquiera Pero que sea funcional, ok Ahora tienen que irse a buscar redstone Perfecto Y sería todo lo que vamos a ocupar, ah perdón Comparador de redstone Y ahora si sería todo lo que vamos a ocupar para nuestros lucky blocks, ok Ahora vamos a escarbar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok, vamos a utilizar también bloque de tierra por si luego se nos pasa la mano, ahorita se me pasó a mí Ahí está En medio vamos a colocar una placa de presión Y ahora nos vamos hacia abajo dos bloques Perfecto No olvides dejar tu like Ya que soy el único youtuber que te trae estos videos tan interesantes Perfecto Ahora nos vamos directo a la parte de abajo Y vamos a tener que colocar Un comparador de redstone Ahora a los lados Vamos a tener que colocar así Y ahora por acá comparador de redstone A ver, por aquí Ahí está Aquí Aquí Y aquí Ahora los tenemos que activar A todos Ya que estén activados Vamos a agarrar Esto de acá Antorcha Perdón Antorcha de redstone Y vamos a tener que colocarla justo por acá Una Ahora por acá Otra Y ahora por acá Y otra Y ahora otra vez para acá Bien mis astronautas Ahora lo que tenemos que hacer Es taparlo Aquí lo desactive Lo volvemos a activar Lo tapamos Perfecto Todo está quedando Como debe de ser Muy bien Ahora la parte de aquí Vamos a tener que Rellenar Porque el mecanismo Ya está casi terminado Perfecto Esto lo vamos a romper Y vamos a colocar otra vez Para que no sea tan feo Muy bien Ahora tenemos que colocar dispensadores De la siguiente manera Perfecto 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 Ahora esto de acá Lo tienen que rellenar Aquí me falló Y listo Ahora lo que tienen que hacer Es Por ejemplo Ahora vamos a quitarnos todo Que no sé por qué se me Junta Ok Vamos a agarrar Esto que está por acá Quiero que me toque una armadura Una espada Y un zombie No un creeper Un creeper Estaría bien Colocamos el creeper Colocamos la espada El casco Y la pechera Muy bien Esto se lo recomiendo Hacerlo Con amigos Para que su amigo Les ponga Cosas Y ustedes no sepan Que les va a tocar Y le pueden poner Creeper Zombies O armadura O una poción de veneno Cualquier cosa Que ustedes quieran Que les toque Y hacen varios Tú haces el de tu amigo Y tu amigo Hace el tuyo Y ya van a ir a ver Qué cosa les va a ir tocando Por ejemplo Ahora sí vamos a ver Qué nos toca Y aquí me toco el creeper Pero Ahora veanlo Cómo es En supervivencia Vamos a guardar Todo otra vez Perfecto Perfecto Te va a tocar Y así pueden hacer los lucky blocks Ya saben Si les gustó Pueden regalarme Ese like Y el botón de suscripción Que vamos por los 600 Suscriptores Chicos Vamos por los 600 Suscriptores Y el servidor Por favor Que alguien se comunique Conmigo Para que Me diga Cómo hacer el servidor Para jugar con mis Suscriptores Y haga Un especial Jugando con suscriptores Un servidor de supervivencia Bueno Dicho todo Terminemos